Hola chicas y chicas, bienvenidos a un videíto más. Espero que estén súper, pero súper bien. El día de hoy les tengo un video que ya tengo un montón de querer hacer, de verdad que este tema siempre digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer y al final nunca lo hago. Así que el día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a estar hablando sobre ojeras. Les voy a mostrar varios productos para corregir las ojeras. Acá los tengo, ya los saqué todos para mostrarles a ustedes, darles opciones y que así puedan escoger el producto que mejor les convenga a ustedes. Bueno, antes de comenzar, miren, les quería mostrar, me acaban de llegar dos paquetitos. Entre ellas me llegó la cajita de BoxyCharm. Voy a estar probando estos productitos. Creo que este va a ser el siguiente video. No estoy segura, voy a ver cómo ando de tiempo. Pero bueno, les quería decir eso. Me acaba de llegar, la acabo de pedir. Así que sí, espero que hayan productitos emocionantes por ahí. Ok, voy a comenzar a corregir mis ojeras entonces. Y lo primero que yo hago para corregir mis ojeras es, por supuesto, aplicar mi crema de noche. Esto yo lo aplico en la mañana y en la noche. Es algo que no me puede faltar. Pero la razón por la que a mí me gusta aplicar una crema antes es porque no quiero que ese corrector se vaya a mover. Eso es súper, pero súper importante. Especialmente si quieren, pues, que el maquillaje le dure por mucho más tiempo. Si tienen una boda o no sé, tienen un evento especial, no quieren luego andar toda ojerosa. En ese caso, yo ahora, por ejemplo, tengo unas ojeras más marcadas de lo normal porque casi no duermo y también tengo como mi sueño bastante interrumpido. Entonces, lamentablemente, eso hace que mis ojeras se vean aún más. Se ve esta parte de acá. Ustedes no lo ven de ahí. Bueno, lo voy a mostrar. Ven. Esta parte de ahí se me ve verdosa. Esta parte de acá se ve como casi muy morada. Entonces, sí, se me ven un poco más las ojeras. Ok, primero les voy a mostrar el producto que a mí más me ha gustado y que he estado utilizando por mucho, mucho tiempo ya. Es este de NYX, que es un corrector en tonalidades salmones. Me encanta. No les puedo decir de verdad lo mucho que me gusta este producto y si ustedes ya tienen un tiempo de seguirme, ya me han visto bastante utilizar este producto. Yo utilizo el número 03. Es el tono medium, pero como ustedes van a poder ver ahorita, aunque dice tono medium, tiene esa tonalidad naranja, tiene esa tonalidad salmón y de hecho lo ven en el empaque. Me gusta que ellos hicieron eso con este empaque porque así yo puedo saber cuál es su tonalidad final. Este es el que yo utilizo todos, todos los días. Siempre vuelvo al mismo, aunque pruebe otros, siempre vuelvo al mismo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar a dónde está nuestra ojera. No vamos a aplicar este corrector en todo nuestro ojo porque acá, digamos, yo no necesito tonalidad naranja. Yo no necesito tonalidad naranja en esta parte de acá. Yo solo necesito esa tonalidad naranja en esta parte de acá, como es más en la curva. Entonces ahí lo tenemos que aplicar porque si aplicamos de acá, pues realmente no estamos haciendo nada más que estamos aplicando un color naranja ahí y probablemente se va a notar. Así que lo que a mí me gusta hacer siempre es utilizar una brochita así o si no, lo pueden utilizar. Ustedes pueden hacer con el dedo, no importa, pero para prevenir que entren bacterias, mejor hacerlo con esta brochita. Y lo vamos a aplicar solamente en esta parte de acá y en la parte de la ojera. Si quieren, voy a hacer primero uno y luego voy a hacer el otro para que ustedes vean la diferencia. Ok, ahora si ustedes quieren, si esta parte de acá la tienen un poquito más oscurita, pueden aplicar el corrector hasta ahí. Si ustedes ven, yo tengo unas venitas acá que pasan por acá que se ven moradas. Entonces si yo no corrijo esto acá, mi maquillaje se ve sucio, no se ve profesional. Entonces siempre me gusta como aplicar un poquito de este. Sin embargo, no tanto porque tampoco queremos como aquel mega color naranja ahí. Si ya luego yo voy a aplicar un color un poquito más claro. Pero siempre es bueno corregir esa parte de ahí para lograr un efecto como más limpio. Ahora que ya he aplicado mi corrector, lo voy a difuminar todo, todo muy bien. Pero la forma de cómo lo vamos a difuminar es que vamos a presionar con nuestra esponja porque no queremos mover el producto, queremos que se quede ahí, pero difuminado. Ok, una vez hayamos aplicado nuestro corrector, entonces podemos pasar con un corrector dos tonos o un tono más claro que nuestro color natural de base. Entonces yo aquí estoy utilizando este de Maybelline que se llama Better Skin y este es en el tono Light Medium. Entonces es el tono 30 y este me gusta aplicarlo para iluminar. Recuerden que corregir e iluminar no es lo mismo. Acá estamos trayéndole luz, dándole luz a este, a lo que ya hicimos. Entonces si ven, si se me ve la diferencia de este ojo, ustedes ven ahí, con este ojo. Pero quiero traer luz a este ojo, así que por eso voy a aplicar un corrector un poquito más claro. Ahora, el corrector, ustedes sí lo pueden llevar un poquito más afuera si así lo desean porque esta parte de acá sí lo queremos que se vea un poco más claro. Y acá es donde a mí me gusta aplicar este corrector en la parte de arriba para que todo se vea un poquito más iluminado. Ok, ahora después de iluminar mi ojito, yo voy a aplicar un polvo. Esto para que todo lo que yo he hecho en este momento no se corra y así yo poder comenzar con mi maquillaje. Entonces acá estoy utilizando este de Lorac. Este es en el tono Medium Beige y es el número PF3.05 y se llama Porefection. Entonces voy a aplicar solamente un poquitito en esta parte de acá y también lo voy a hacer así presionado. Ok, no sé si ustedes pueden ver la diferencia pero yo acá lo puedo ver muy, muy bien. O sea, este ojo se me ve más abierto, se me ve más, no sé, despierto y ese se me ve así un poco tristón. Ahora les quiero mostrar para el otro ojo Otra opción de corrector que también he estado utilizando mucho es este que se llama Amazing Cosmetics y este es un poquito más naranja que el otro pero también me ha gustado bastante. Creo que es un producto bastante bueno. Entonces ahorita les voy a enseñar con este otro ojito para que ustedes vean cómo lo hago y que vean la tonalidad de este corrector. Es más, cuando les muestro los productos les voy a mostrar algunos swatches para que ustedes vean la diferencia de tonalidades. Pero bueno, pueden ver este es un poquito más cremosito pero este es un poquito más como les diría tiene más cobertura que el otro. Entonces el otro es como para el día a día, digamos. Este es como para eventos como para ya maquillaje un poco más elaborado. La verdad es que los dos me gustan bastante pero este, como ustedes pueden ver es un poquito más, más grosecito pero de verdad que te cubre bastante la ojera. Entonces ahorita voy a difuminar. Y ven, Isabela se me comió mi esponja. Como pueden ver, con este fue mucho más rápido me corrigió la ojera más rápido que el otro. Creo que el otro necesita como un poquito más de trabajo pero este es mucho más rápido porque es mucho más, más grueso. No sé si a ustedes les gusta llevar como productos muy gruesos en esta parte de acá. A mí en lo personal me gusta pero no para todos los días. Pero sin embargo, es un producto bastante como hidratante. No te reseca el área de los ojos. Eso es algo que me gusta muchísimo de este productito que yo les mostré en mi Instagram. De hecho, les mostré este productito porque me ha gustado muchísimo. Ok, ahora voy a utilizar otra vez mi corrector. El corrector un poquito más claro solamente para darle un poquito más de luz a este ojito. Ok, mis chicos. No sé si ustedes alcanzan a ver bien por la luz. La luz está cambiando un poquito pero bueno, ya corregí mis ojeras. Ahí pueden ver. Ya no me veo tan cansada. Pero sin embargo, pues necesito algo más. Así que ahorita voy a seguir con mi maquillaje. Me voy a arreglar un poquito más y luego les voy a estar mostrando algunas opciones de correctores que ustedes pueden utilizar. Como ven, si ustedes tienen el color correcto con la tonalidad correcta es mucho más fácil corregirse las ojeras. Así que ya vuelvo. Ok, mis chicos. Medio me hice mi maquillaje porque ya casi se va a ir la niña que me cuida Isabela. Así que me tengo que apurar un poquitito. Me quedó medio raro este maquillaje. La verdad no hice la gran cosa. Pero bueno, les quería mostrar entonces los correctores que tengo. Ya les mostré estos dos. Les voy a estar dejando los enlaces aquí abajo para que los puedan encontrar. Pero bueno, NYX. Ustedes saben que la encuentran aquí en los Estados Unidos. Y tengo otros correctores por acá que quería mostrarles. Tengo este de It Cosmetics que también es bastante bueno. Es bastante denso, grueso. Así que te corrige muy bien las ojeras. Y bueno, este dice que es cobertura total en crema y contiene filtro solar. Este es de It Cosmetics y es en el tono medium. También como ven, yo utilizo bastante los tonos medianos. Corregir e iluminar no es lo mismo. Sin embargo, el producto, los productos que yo utilizo para iluminar son los mismos porque estos son correctores. Lo único diferente de estos a los otros que les mostré es que estos son dos tonos, uno o dos tonos más claros que lo que utilizo para corregir. Y estos normalmente no tienen tonalidades a naranja. La cosa es que siempre utilizo medium light o medium beige o utilizo un tono que se llame light y eso me sirve para corregir las... Perdón, eso me sirve para iluminar las ojeras que ya he corregido. Entonces, es una cosa de terminologías, pero en realidad el producto es el mismo. Entonces, ahora tengo otro por acá que este es de Becca. Que este, como ustedes pueden ver, es un poco más en tonalidades rosas. Y este, de hecho, no lo utilizo porque es demasiado blanco para mí. Ustedes lo pueden ver ahí. Es demasiado blanco. O sea, con este yo me vería como demasiado en el ojo. Entonces, les quiero mostrar ahora este de It Cosmetics para que ustedes vean cómo es la consistencia. Si ven, es un poquito más gruesa. La consistencia acá es un poquito más gruesa. Les quiero enseñar este otro. El que ya me puse, por supuesto, ya lo vieron. Pero les quiero mostrar la diferencia de tonalidades. Si ven, ahí. Este fue el que yo utilicé para mis ojeras. Los tres son correctores. Pero este es demasiado claro, que es el de Becca. Ese es en el tono... No es el tono. Pero, bueno, es de Becca. Y este es de It Cosmetics. También me funciona, pero como ven, este es el que apliqué en este ojo y me ayudó a corregir aún mucho mejor. Ahora les quiero enseñar el de NYX para que ustedes lo vean bien. Perdón, no soy muy buena haciendo estos swatches. Acá puse todos los correctores y les voy a explicar. Estos dos de aquí abajo son los correctores en tono Medium, Medium Light. Son para iluminar. Estos son los correctores que yo utilizo para iluminar. Y acá arriba tengo el de NYX, el que apliqué primero. Este es el que apliqué segundo en el ojo derecho. Este es de Amazing Cosmetics. Y acá, estos dos de acá son de It Cosmetics. Ambos son de cobertura alta, pero si ven, este tiene tonalidades un poco más salmones, más naranjas. Y este acá tiene como más tonalidades rosas. Y este es el de Becca, que este no utilizo para nada, porque es demasiado blanco y como ven, tiene tonalidades rosas. Entonces, no me va para nada bien. Los dos colores que me van mejor son estos dos que tienen tonalidades más naranjas y más salmones. Así que, si ustedes tienen las ojeras verdosas, moradas, estas tonalidades les van súper, pero súper bien. Sin embargo, para días como más, digamos, como que quieren un poquito más de cobertura, pueden utilizar este acá Y por supuesto, los correctores para iluminar, que pues estos los utilizan todos, todos los días para cualquier otro maquillaje e incluso les sirve para hacer contorno e iluminación. Así que ahí tienen. Ahora, les quería mostrar por último esta base que es de Milani, que también me ha gustado muchísimo porque esta base es dos en uno. Quiere decir que es una base y es un corrector. Y este es en el tono Warm Beige. Es una base bastante ligera y resistente al agua. También me ha gustado bastante, como por ejemplo para esos días en que no tengo tiempo para corregirme las ojeras y creo que este producto es bastante bueno. Te hace un buen trabajo porque te corrige y a la vez, no sé, te deja la piel bien bonita. La base me encanta. Así que ahí esta es una muy, muy buena opción para aquellas que tienen como las ojeras así como yo. Ok mis chicos, eso ha sido todo por este video. Por favor, si les ha gustado este video, si les gusta que les haga videos así más largos, más extensos, donde platicamos de diferentes cositas, por favor, déjenmelo saber. No olviden darle una manita arriba a este video, no olviden compartirlo de esa forma. Ustedes ayudan muchísimo a mi canal para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que les mando un beso, no olviden activar las notificaciones y no olviden seguirme en mis redes sociales que ahí les estaré avisando cada vez que yo tenga un video nuevo. Les mando un besito y nos vemos hasta la próxima. Bye.